Ni un pedazo de cielo, ni la luna bien llena que alumbra la tierra, ni un ave en su vuelo, ni todo el universo se compara con ella, porque ella es mi madre, mi madre, ella es mi madre, mi madre, y no la cambio por nadie, por nada. Mamá, mamá, nunca me faltes, no, nunca jamás, tu rostro es sinónimo de felicidad, amor y sinceridad, tu rostro es sinónimo de felicidad, amor y sinceridad, te prometo quererte toda la vida, por siempre madre querida, que por gracia de Dios seas bendecida, porque tu alegría es la mía. Tu cariño, tu guía, tu enseñanza es lo que me dan la confianza, tú eres la evidencia del respeto y la decencia, no existe mejor ciencia que tu experiencia y tu amor en abundancia, tu paciencia, tu entrega por convicción sin conveniencia. El planeta es planeta porque tu meta es velar por tu cría contra quien se meta, y la neta, como olvidar desde niño tanto abrazo, tantos besos, ni fundiendo el oro del Vaticano, vale más que eso, tanto estrés contra pique y aún así disfrutarte el proceso, porque lo tuyo es del amor, más y más amor y nada más que eso, y por eso, quiero que siempre una sonrisa acompañe tu rostro hermoso, bello, precioso, ansioso, siempre por verte de ti estoy orgulloso, Happy Mother Day. Amor y sinceridad, te prometo quererte toda la vida, por siempre madre querida, que por gracia de Dios seas bendecida, porque tu alegría es la mía, ni un pedazo de cielo, ni la luna bien llena que alumbra la tierra, ni un ave en su vuelo, ni todo el universo se compara con ella, porque ella es mi madre, mi madre, ella es mi madre, mi madre, y es que ella es mi madre, mi madre, y no la cambio por nadie, por nadie. Yeah, esta canción, dedicada a ese ser, que me hizo ser, ¿quién soy? Epinosa 415, felicidades para todas las madres, en especial, a la mía, F1 el control produce, tú sabes que esto es simple pa' nosotros, 7699197. Salud y vida para todas las madres, también salud y vida para todos los padres, que aún la tiene, cuida a tu madre, porque no será lo mismo cuando ella te falte. Gracias. 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 Gracias.